Ay, como extraño a mi pueblito Rinconcito tan bonito cerca de la gran ciudad Voy a encontrarme con mi madre Mis hermanos, mis paisanos que desean verme llegar Estoy con el alma alborotada A los kilómetros sonada Pues ya quiero regresar Ay, dejo atrás las tierras frías Aunque serán unos días Pero voy a disfrutar Sé que es muy grande el sacrificio Y muy latentes los peligros Pero la alegría de encontrarme con la gente que yo amo Eso y más haré con gusto Ay, del cerro vengo bajando Sí, mi bandera se está hundeando Y mi laguna me saluda desde lo alto Se vislumbra junto a mi pueblo de Tuxpan Ay, 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 ay Maestra Lolita de los Santos A usted te brinda mi canto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Puedo presumir, señores El sabor de los manjares Que yo voy a degustar Es un caldito de mojarra Y si aún me queda panza A un tamal le voy a entrar ¿Quién no ha tenido la fortuna De sentarse en la laguna Y el paisaje contemplar? Soy de las cosas que yo añoro Cuando estoy lejos de todo Juro siempre regresar Sé que es muy grande el sacrificio Y muy latentes los peligros Pero la alegría de encontrarme Con la gente que yo amo Eso y más haré con gusto Ay, del cerro vengo bajando Sí, mi bandera se está hundeando Y mi laguna me saluda Desde lo alto se vislumbra Junto a mi pueblo de Tuxpan 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 Gracias por ver el video.